¡Vamos chicos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Qué buena, Bet! ¡Qué buena! ¡Qué es el mejor del equipo de nosotras! ¡Todo listo, señoras y señores, para cobrar! ¡Vamos por el sector de nosotras! ¡Vamos, chicos! ¡Es tiempo para nosotros! ¡Marcamos a uno! ¡Marcamos a uno! Esa es la esquina. ¡No pasa, chivón! ¡Aquí no pasa, chivón! ¡Que no pase! Parejos en cantidad de hombres. Dos al ataque por parte de F.C. Los Ángeles. Los mismos dependiendo de la visita. ¡Va a pasar, va a pasar! Simplemente no recultura. Deja que pase esa pelota a todos para dejar pasar. ¡Vamos! ¡No, que no nos desesperamos, güey! ¡Cabeza! Esta tendrá que ser de manos para el equipo de F.C. Los Ángeles. ¡Vamos, vamos! ¡No, que no nos desesperamos, güey! 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 ¡Venga, chivas! 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 ¡Venga! ¡Venga, chivas! 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 ¡Venga! ¡Venga, Chino! ¡Venga, Chino! ¡Venga, Chino! ¡Venga! ¡Venga, Chino! ¡Venga, Chino! ¡Vamos por el gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Chino! 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 ¡Venga! ¡Venga, Chino! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga El tercer nombre consecutivo El tercer número 4 Ahí ha sido Él no sería Nuno novia tóxica porque no lo presiona No le insiste, no lo curte Tienes que ser como una novia tóxica Presiona lo manda, levanta Presiona lo, presiona Venga, chingados La bandera rosa Los mejores poderos que he visto en mi vida Poquillas cebollas Vamos, veis Para llegar a ese tema El tercer número será para la visita Vamos, vamos, vamos A ver, es un poco A ver, es un poco más a mi casa que estamos cuchando A ver, es un poco más a que ¡Ale, este lado! 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 y vamos a presentar ese grupo para avanzar. Otra vez el equipo de Leopold puede tocar por el sexto izquierdo, casi que es el número siete, la presión de Real. ¡Sí! ¡Vamos, Javi! ¡Venga, Chivas! ¡Vaya raqueta la que nos parece! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Venga, Chivas! ¡Venga, Chivas! ¡Venga, Chivas! ¡Venga, Chivas! Estoy sufriendo. Ni mi madre que le practicaron cesárea había sufrido tanto como yo. ¡Le estamos sufriendo! ¡Ya se da! ¡Venga, Chivas! ¡Venga, Chivas! ¡Venga! ¡Venga, Chivas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Margarida! ¡Bendís! ¡Aquí salve! ¡Aquí salve! ¡Aquí salve! ¿Quién realiza tu pase? ¡Vamos, vamos! ¡Aquí salve! ¡Aquí salve! ¡Vengan! Bienvenido ¡Vengan! Después a uno, después a un segundo, intentamos con esa presencia. ¡Control en el balón, tío! ¡Así aparece él! ¡Aparece él! ¡Listo! ¡Más allá! ¡Venga, para que no se me devuelvan! ¡Venga, tío, a los señores! ¡Listo! ¡Un palo, a los! ¡Súbala, a los! ¡Listo! ¡Listo, al lado! ¡Listo, al lado! ¡LDo, Pino, y Dios! ¡Lito, al lado ya! ¡Listo, al lado! ¡Listo, al lado ya! ¡Listo, a los señores, al lado! ¡Veamos! grandes pillos, tu tambien vas a la escuela, no mas que tu vas a la Universidad de Paca, por eso no te conoces ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chivas! ¡Ven, chivas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chivas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chivas! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Venga, chivas, venga! 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 Ellos son buenos profes, no necesitan ayudarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Bien, pala! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ándanos fuera! ¡Vamos! 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 ¡Ven, pala! ¡No puede! Tranquilos, tranquilos, amigos! ¡No caigan en el juego! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lobo! ¡Para! ¡Vamos, lobos! ¡No caigan en el juego! ¡Vamos, Lobos! ¡Vamos, Lobos! ¡Bien, bien, Lobos! ¡Toquen, toquen! Ellos traen prisa, ustedes no, Lobos, venga, toquen el juego. ¡Venga, Chivas Ánimo! ¡Y todos los que me salvo! ¡Vamos, Lobos! 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 ¡Gracias! 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 Atención! ¡Que no se atrapa! ¡Gracias! ¡ Panas a trape! ¿Que venia el pollo? Muy bien, grandes get the negatives. ¡Venga, Chivas! 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 ¡Arriba va! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Cala rara! ¡Venga Chivas por todo! ¡Venga Chivas en su juego! ¡Venga Chivas, todavía se puede empatar! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, pillo, venga! ¡Ros, que solo se tiran! 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 ¡Ros! ¡Ros, que solo se tiran! ¡Ros, que solo se tiran! ¡Vamos a atacar, vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar, vamos 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 a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar, vamos a atacar! ¡Vamos a atacar, vamos a atacar! ¡Vamos a atacar, vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar, vamos a atacar! ¡Vamos a atacar, vamos a atacar, vamos a atacar! ¡Vamos a atacar, vamos a atacar! ¡Vamos a atacar, vamos a atacar! ¡Vamos a atacar, vamos a atacar, vamos a atacar! ¡Vamos, Chivas, vamos! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Ami! ¡Es tuyo! ¡Vamos, Ami! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas, todo bien! ¡Vamos, Chivas, todo bien! ¡Vamos, Chivas, todo bien! ¡Vamos, Chivas, todo bien! ¡Viviertense! ¡No traen prisa, no traen prisa, Lobos! ¡Ustedes no traen prisa, vengan! ¡Vamos, Lobos! ¡Tranquilos, Lobos! ¡Este es, Lobos! ¡Este es, Lobos! ¡Vamos, Chivas, todo bien! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos! ¡Claro, es un tiempo, Lobos! ¡Es un tiempo, muy serio! ¡Vamos, Chivas, todo bien! ¡Vamos, Chivas, todo bien! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas, todo bien! Por ahora no nos hicimos. Bien, bien. ¡Chino, Chino! ¡Chino, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Presione! ¡Presione! ¡Vamos, vamos, chino! ¡Vamos! ¡Tarquilo! 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 ¡No pasa nada! ¡Párete! ¡Vamos, vamos! Muy bien, ustedes jugando. Un beso, vamos a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos, Chivas! ¡Abrante, Chivas! La gente de Moab tiene que venir a Arndez. ¡Venga, Chivas! ¡Ya lo está marcando! Nosotros hemos de presionar. ¡Venga, Chivas! ¡Vamos! ¡Venga, Chivas! ¡Venga, Chivas! ¡Venga, Chivas! ¡Venga, Chivas! ¡La iglesia de su juego! ¡Venga, despierta! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos Chivas! ¡Vamos Chivas! ¡Vamos Chivas! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Vamos Chivas! ¡Chino, Chino, 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 Chino! ¡Chino, Chino, Chino! ¡Chino, Chino, Chino! ¡Chino, Chino, Chino, Chino! ¡Chino, Chino, Chino, Chino! ¡Chino, Chino, Chino! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Chivas! ¡Vamos! ¡Lléganme, Chivas! ¡Lléganme! ¡Lléganme! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas! ¡Lléganme, 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 Chivas! ¡Apura México, defensa en Los Ángeles! ¡Vamos hacia la derecha! Pensamos que iban a tocar con Chávez. ¡Vamos! ¡Que se salen, que no se acaban! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez con Chávez! ¡El decente que se lo pide pasar en su lado! ¡Vengan! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Checa Profe, ese cubador tiene marihuana! ...la roja de mí ¡Eta la roja! ¡Aplausos! 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 ¡Venga, Chávez! Mucho, mucho. ¡Qué bonito, vamos a hacer! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Y van a ir con mola en nuestra boca! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vereza,ereza! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Le mete el chanquazo, saque número 375 para Ramos Reyes. ¡Viva! 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 ¡Bien! 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 y espera que la tengo que llegue a hacer un desboque, van Chávez, viene el Chávez, no sale y es lo que aparece para que sea de mal a dos. Y la primera intención, la tiene el equipo de... ¡Vamos, Giro! ¿Vieron qué buena pajada? ¡Soy a tu tesoro! ¡Ya, Chivos! ¡Ya! ¡Echa ya, Chivos! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Giro! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Vamos, vamos, chivas! ¡No pasa, chivas! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, así! Está transcurriendo el tiempo y es nuestro. ¡Venga! ¡Vamos, goblito! ¡Vamos, Lenné! ¡Bien, Lenné! ¡Bien! ¡No son-', Lenné! ¡Vamos, Lenné! ¡Morreo! ¡Lenné! ¡Lommano! ¡Lenné! ¡Lenné! ¡Isparo! ¡Lenné! ¡Ya se ve Celtigo! ¡Lenné! ¡No pasa nada! ¡Tannya joven nada, Estefano! no puede nada es el tiro de esquina vamos, vamos vamos chivas, vamos vamos chivas, vamos arriba y abajo es el tiro de castigo tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo muy bien, muy bien sigan así, venga sigan así vamos vamos chivas, vamos 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 chivas vamos chivas vamos chivas vamos chivas no pasas, no pasas vamos chivas viene Emiliano Vázquez al disparo vamos chivas vamos chivas ¡Viva! 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 Nuestro tiempo, nuestro partido, ¡vamos ¡Viva! ¡Va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos chidos! ¡Vamos chidos! ¡Vamos, Tенelo! ¡Vamos, Teneo! ¡Vamos, Teneo! ¡Buena Corzo, Viva! ¡Así es! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Chivas, vamos! ¡Vamos, Chivas! ¡Más necesitamos ayuda del árbitro! ¡Vamos, Chivas! 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 ¡Papá! Muy bien, vamos, muy bien, venga. ¿Marcamos a uno? ¿Marcamos? ¡Vamos, chivas! ¡Vamos, chivas! ¡Adelante! ¡Vamos, chivas! ¡Adelante, adelante! ¡Tenemos la cabeza! ¡Tenemos que venir por su la revienta! ¡Vamos, chivas! ¡No pasa nada! ¡Vamos, chivas! ¡Vamos, chivas! ¡Vamos, chivas! ¡Suban, chivas! ¡Suban, chivas! ¡Suban! ¡Eso será de portería! ¡Vamos, reyes! ¡Eso! 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 ¡Vamos, chivas! 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 ¡Vamos, chivas ¡Venga! ¡Venga, Eduardo! ¡Venga, Eduardo! ¡Venga! ¡No te rindas! ¡Vaya saliendo! ¡Quieta,zespa! ¡Vamos, Chino! ¡Bien! Muy bien jugado. ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, chino! ¡Se lo merece! ¡Bien, lobos! ¡Es así, con juego! ¡Ven, muy bien! ¡Te merecen otro gol! ¡Así es, así es! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos! ¡Venga, Chivas, que nos bate el balón! ¡Vamos, que nos bate el balón! ¡Venga, Chivas! ¡Venga, Chivas! ¡Venga, Miguel! ¡Métela, métela, acepte la luz! ¡A la campo! ¡Venga, la playa! ¡Venga, se ha remarcado! ¡Venga, Juan! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas! ¡Aquí es, así es! 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 ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas! ¡Vámonos! ¡Chino, Chino! ¡Chino! ¡A la Argentina! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No nos vean! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es jugar! ¡Eso es jugar! ¡Vamos, chicos! ¡Eso es jugar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lobos! ¡No se confíen! ¡Vamos, chivas! ¡Vamos! ¡Quieren mucho tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Nadás son niñitas como te imágenes! ¡Várate! ¡Profe, nos lesiona que tú y te das cuenta! ¡Vamos! 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 ¡Se quedan seis minutos! ¡Ya ganamos! ¡Prite! ¡Vamos! ¡ 사람! ¡Vamos! ¡No es posible responderle a los bigoresederates que damos y dieошлись! ¡Offras. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Ya lo marcó! ¡Venga! ¡Vámonos luego! ¡Bien! ¿Qué es este castigo que tiene el equipo? ¡Vamos chino! ¡Venga, chivas, con ustedes fuertes! ¡Vamos a mí, queridos! ¡Venga, chivas, con ustedes! 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 ¡Venga, chivas! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas! ¡Venga, chivas! ¡Venga, chivas! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas, con ustedes! ¡Venga, chivas, con ustedes!